1, 2, 3, 4 Sabes bien que... Pah, que lance, voy de nuevo 1, 2, 1, 2, 3, 4 Sabes bien que después Es que tú siempre Te apoyas Y me miras Que me inspira Sé que tú Lo sabes bien Si me miras Pero no alcanza donde Se queda ella Si te estoy hablando Que es lo que queda Si no te dices Toda, toda entera Y siempre son dos Que dicen esto Solo siempre por vos Y siempre son dos Que dicen esto Solo siempre por vos Sabes bien que después Que tú siempre te apoyas Y me miras Y me miras Que dices toda, toda entera Y siempre son dos Que dicen esto Solo siempre por vos Y siempre son dos Y siempre son dos Que dicen esto Solo siempre por vos Y siempre son dos Que dicen esto Solo siempre por vos Y siempre son dos Y siempre son dos Y siempre son dos Gracias.